Música Resumiendo un poco de lo que fue ese recorrido de lo que nos hicieron a nosotros como institución pero también de lo que hicieron con nosotros como personas individualmente consideradas pero entre antes del colectivo vemos que toda la recopilación exhaustiva que se hizo de nuestra institución no tiene precedentes de la institución se obtuvo registro de la Cámara de Comercio quienes componían la Junta Directiva cuando fue fundado el colectivo de abogados hay informes preliminares de inteligencia desde el 4 de febrero del 2004 que está en anexo AZ3 donde aparece todo esto todas las órdenes de que se averiguara y se identificara cuáles eran nuestras fuentes de cooperación financiera cuáles proyectos desarrollamos, quiénes los financiamos para su información nosotros recibimos proyectos de cooperación internacional de gobiernos de gobiernos que les interesa apoyar a las víctimas en derechos humanos y de algunas agencias de cooperación para el desarrollo toda esa información toda esa información la recopilaron revisaron todas y cada una todas y cada una de nuestras cuentas bancarias se solicitó información y se establecieron las operaciones de cambio de divisas que el Cajar desarrollaba en torno a los desembolsos que las agencias de cooperación y sus gobiernos nos entregan en el marco de los proyectos de financiación se obtuvo a través de la dirección general unidad administrativa especial de información y análisis financiero del Banco de la República cuántos CETES teníamos cuántos títulos teníamos y esta información no solamente fue recibida por el señor Fernando Ovalle Olas coordinador del grupo G3 sino que fue transmitida directamente a su entonces director el señor Jorge Aurelio Noguera Cotes donde contenían los nombres e identificación de nuestros productos financieros las entidades las cuentas bancarias individuales de integrantes del colectivo de Alirio Uribe de Luis Guillermo Pérez de Eduardo Carreño de Pedro Maecha de Reinaldo Villalba de Soraya Gutiérrez hasta de nuestra revisora fiscal nuestra revisora fiscal que es una señora contadora que hace la revisión fiscal sus cuentas están allí también dentro de estos archivos del DAS hasta los de su esposo el esposo de la señora revisora fiscal del colectivo pero no solamente fue esta parte sino además hicieron toda recopilar yo no entiendo cómo yo parto de que obviamente en el colectivo también tuvieron que infiltrarnos porque al encontrarme yo allí con nuestros informes de actividades con nuestras evaluaciones que hacemos del trabajo que por equipos hacemos de los casos que llevamos porque los abogados presentamos informes para monitorear nuestro trabajo de acompañamiento a las víctimas y son innumerables folios que contienen todas y cada una de las actividades que el colectivo hacía cada informe financiero que presentamos a las agencias allí está reposa en esos cuadernos por ejemplo en esa época nosotros recibimos una financiación de la Unión Europea una financiación de la Unión Europea que se llamaba el programa Democracia y Derechos Humanos donde nos aglutinábamos ocho era un consorcio de varias organizaciones de derechos humanos donde estaba el CINEP la Comisión Colombiana Juristas otras organizaciones y también obtuvieron copia y están allí todos estos informes financieros que en el marco de este proyecto adelantábamos y me refiero a este proyecto específicamente porque uno encuentra anotaciones al margen de esos proyectos que decía ¿cómo hacemos para desestabilizarlos? o sea siempre la orden es ¿cómo hacemos para desestabilizarlos? entonces busquemos por impuestos busquemos por aquí ¿cómo hacemos para bloquear sus cuentas? ¿cómo hacemos? o sea el objetivo de desestabilizar al punto también que se solicitó información a la dirección de impuestos y aduanas nacionales del Cajar desde el 98 no fue el 2004 y el 2005 allí está dentro del proceso AZ folios 1.10 que buscaron la información del pago de impuestos del colectivo abogados desde el año 1998 y aparecen datos como el número de identificación del contribuyente la fecha de presentación la verificación de la actividad el patrimonio líquido en activos el interés y rendimientos financieros la renta líquida agravable es decir absolutamente todo lo que indicara cuál era el patrimonio bruto del colectivo e incluso hay una anotación en ese en ese informe que mandan donde dice consultar en el nivel central 91-95 incluso el DAS presentó un informe financiero un informe financiero del Cajar en donde se señalaba yo aquí hablo comillas decía por ser la corporación colectiva de abogados blanco principal de investigación se hace necesario tener un buen conocimiento integral de dicha organización que nos permita determinar sus fortalezas y debilidades por tal motivo es importante conocer la parte administrativa su capital humano sus finanzas entre otros esto último nos permitirá determinar su estabilidad económica y posiblemente detectar algunos instrumentos que contribuyan con la ejecución de acciones que vayan en detrimento de la ONG en mención luego de la organización conocimiento y verificación de la información existente en los archivos se establece en ese momento la ONG era escasa y por tanto hay documentos que era necesario profundizar y suministra información de otras cuentas bancarias AZ110.1 folio 14 al 23 se determinó todos y cada uno de los bienes inmuebles que poseía el colectivo de abogados se consiguieron las facturas hasta lo que comprábamos si el colectivo hacía compra de papelería porque tenemos que que comprar papelería allí las facturas también las consiguieron y allí las aportaron si teníamos que comprar bienes muebles escritorios archivadores las facturas de todo eso también allí reposan y me pregunto ¿para qué? incluso a las firmas auditorias auditoras porque tenemos auditorías cada proyecto nos audita cómo ejecutamos los recursos y allí aparecen cómo las firmas auditoras entre ellas Audesal que es una de las más antiguas que audita el colectivo se ordenó examinar a esa firma auditora Audesal para ver si era posible infiltrarla infiltrarla con qué objetivo se obtuvo copia de las planillas de autoliquidación de los aportes de la seguridad social de integrantes del equipo del colectivo no solamente de los miembros de la junta es que más de 40 personas del colectivo entre estudiantes entre personal administrativo entre miembros de la junta entre abogados profesionales que no están dentro de la asamblea todos fueron objeto de ese tipo de seguimientos hasta el RUT el RUT de los integrantes los certificados de consignación de retención en la fuente cheques fotocopia los cheques de pago de nómina de los integrantes del Cajar cuadros donde se determinaba cuánto ganaba cada uno de los integrantes del Cajar incluso obra del expediente registros fílmicos de la sede nuestra afuera piso 25 edificio avianca pero también al interior hay fotos donde registran dentro de las oficinas en el piso 25 fotos de nuestras oficinas entonces allí hubo un fuerte trabajo ofensivo para que a través del conocimiento de la capacidad financiera del colectivo se buscara cómo bloquear y desestabilizar nuestra organización pero además de eso se interceptaron teléfonos fijos móviles correos electrónicos tal vez un correo electrónico que fue el blanco que sirvió para hacer la lista de contactos de quien más se comunicaba con el colectivo de abogados fue el correo electrónico del abogado Alirio de Muñoz cada vez que Alirio Alirio de Muñoz que todos los días recibe innumerables correos electrónicos en razón de su trabajo a mí me hacían cuadros y listados de quienes eran las personas que le escribían que les decían etcétera miles miles y miles de correos electrónicos están allí en el expediente igual se emitieron órdenes para obtener ejemplares de los libros y documentos publicados por el colectivo nosotros también hacemos publicaciones de nuestros casos como una forma también de entregar a la sociedad lo que ha pasado en Colombia y eso también hicieron órdenes para comprar para obtener estos libros pero también de eso cuáles imprentas no los hacía porque es que de pronto esas imprentas eran ilegales entonces muchas imprentas que nos publicaron nuestros libros también fueron examinadas se realizaron consultas a reinsertados con el fin de involucrar al colectivo con grupos al margen de la ley hubo reuniones para examinar cómo judicializar a los miembros del colectivo se identificaron los principales casos que el colectivo llevaba los nombres de las víctimas quienes nos habían dado poder contra quién estaban en las investigaciones de tribunales nacionales pero también de lo internacional en lo internacional hay muchísimos folios de casos que en ese momento estaba tramitando el colectivo ante el sistema interamericano de derechos humanos caso mapiripad caso mapiripad en esos periodos del 2004 2005 estábamos en pleno proceso de trámite y allí está todo un dossier de cuál fue el escrito que presentó el colectivo y con análisis sobre el caso igual se obtuvieron informes de actividades planes operativos nosotros anualmente hacemos unos planes operativos anuales para establecer de acuerdo a necesidades jurídicas políticas organizativas como van los casos todos esos cuadros de nuestras actividades están allí nosotros también obviamente en el marco del contexto que presentaban el tema de protección hacemos junto con brigadas internacionales de paz que es una organización que nos acompaña desde hace ya bastantes años y que busca proteger a través de un acompañamiento permanente a los defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia para que no sean atacados y con ellos hacíamos reuniones de análisis del tema de protección todos los incidentes de seguridad en el colectivo nosotros los reportamos mire yo vi movimiento extraño acá míreme y hacemos unos cuadros de análisis de riesgo de por qué está pasando si es un caso que puede originar algún tipo de situación de seguridad etcétera y todos esos cuadros están allí todos los cuadros absolutamente de cada una por eso es importante el contexto doctor porque eso está en el expediente porque ahí están cada una de las actividades que le pasaba a un auxiliar que le pasaba a un abogado que le pasaba a esto a qué puede responder y esos cuadros también fueron obtenidos allí con el nombre de las personas afectadas los efectos de las amenazas porque hacemos una ordenación cuál es el impacto que produce una situación de esas a las personas a las mujeres y hombres que están en el colectivo y esto en su totalidad fue conocido por por los funcionarios del DAS anexo 51 carpeta 1.2 del 2004 ahí encontrarán el cuadro pero además se obtuvo todo el escrito el colectivo es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año más o menos creo 2000 y en el marco de ese seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares de protección para el colectivo también se obtuvo tenemos que el Estado presenta sus informes como el colectivo de abogados presenta sus informes sobre el cumplimiento de estas medidas por parte del Estado colombiano esos escritos de información que enviamos a la Comisión absolutamente todos también fueron recopilados por el DAS por el DAS se obtuvo información de en qué eventos iba a participar el colectivo y se ordenó hacer actividades encubiertas tomar fotografías se presentaron informes reservados de esas actividades por ejemplo hicimos un evento sobre la Corte Penal Internacional que vinculó la participación de muchas organizaciones de derechos humanos de la zona andina y allí aparecen informes de tomas fotográficas informes etcétera de esta actividad se organizó un foro social en las Américas en Ecuador hicieron órdenes directas para que se fuera se asistiera al Ecuador a verificar qué era ese foro social de las Américas y cuál es la actividad del colectivo en ese evento en concreto igual respecto a un seguimiento y a un proyecto que hicimos respecto de los impactos de la aplicación que en ese momento se estaba haciendo del Plan Colombia y cómo impactaba en materia de derechos humanos a las comunidades hicimos eventos con las comunidades relacionadas con el tema de militarización y derechos humanos en la frontera y allí también se ordenaron a la seccional de Pasto que hiciera cubrimientos a cubierta de esa actividad que se hizo en julio del 2004 y con especial interés en las actividades que proyectaban los directivos de las ONGs nacionales e internacionales a Barranca Bermeja también el entonces coordinador Jaime Fernando Ovalle escribió al jefe del puesto operativo de Barranca Bermeja que indicara o que hiciera una actividad en cubierta en Barranca Bermeja donde participaría el colectivo de abogados el sindicato de la USO la comisión colombiana de juristas y que informara qué temas se trataron quienes estudian allí cuáles eran los resultados de dichas reuniones en Santander también se ordenaron actividades sobre eventos relacionados con temas humanitarios y así encontramos como lo dije anteriormente inundar desórdenes a diferentes seccionales en Colombia obra por ejemplo en la AZ5 folio 243-244 del 31 de mayo del 2004 un informe del coordinador de inteligencia de Santander donde informan al señor Fernando Ovalle de la visita que a la ciudad de Encuaramanga harían los abogados Olga Silva Andrés Silva Claudia Araso que en ese momento era un equipo de trabajo que hacían actividades de formación pedagógicas y todas las actividades también fueron objeto de operaciones de inteligencia pero no sólo eso este equipo tenía un programa de formación en cárceles en cárceles para que los internos pero también para que los funcionarios del INPEC en el ejercicio de sus funciones respeten los derechos humanos y para que los presos también tengan herramientas para defender sus derechos y tuvimos entrevistas con el entonces director del INPEC para que permitiera el ingreso del equipo pedagógico hacer esos talleres de formación con el INPEC y con internos y resulta que entonces el señor Jorge Noguera Cotes ordena que se debe hablar con ese director del INPEC para que no permita el ingreso del colectivo de abogados a estos centros carcelarios saludo